¡Sandil! Ven, 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 ven ¡Calmados! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, Marte, uno! ¡Las pinchonas! ¡Las paredes! ¡Las paredes! ¡Las paredes! ¡Las paredes! ¡Buenos, bien! ¡Bajen, bajen! ¡Las paredes! ¡Losima! ¡Losima, grado! ¡Losima, grado! ¡Ven, variable! ¡Losimes, Eagles! ¡La mucastingación! ¡Los scares! ¡Los vamos! ¡A dónde? ¡Vamos a Lucas! ¡Sí, tú, pues! ¡Sí, tú, pues! ¡Vamos! ¡Juego, juego! ¡Vamos, Alfredo! ¡Esquina, esquina! ¡Abre, esquina! ¡Abre, esquina! ¡Derecha, derecha! ¡Abre acá, Nelson! ¡Abre la garanda! ¡Abre, en medio! ¡En medio! ¡Bala! ¡Abre! 0 a 0 ¡Ya va, Santo! ¡Ahí pero yo sí! ¡Abre la garanda! El ganador juega con Manchei Manchei lo está esperando ¡Ya, mandor! ¡Ya están marchando 커�ioulando! ¡Vamos, Beto! ¡Abre, esquina! ¡Vamos, Geto минутa! ¡Vamos! ¡Abre, esquina, granté! ¡Las 5! ¡Vamos! ¡Vamos, deceptionos pacíficos del sur! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nelson, muévete un rato. Nelson, en vez que... Baja, 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 Baja. Baja, 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 Baja. A ver, un saque para Pacífico del Sur. 0-0 gracias a muchos hermanos Marichau por su colaboración ellos alcanzaron los penales de la soltera no, 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 no caramba el ganador de ese partido cada uno va atacando Santiago que le marca ahí está el número 2 no, 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 no es exacto por favor ya baja, baja, ya Mir baja, baja, baja vamos, si se puede ya, 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 ya ya no, 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 no no, no 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡No, peli a mí! ¡Persi! ¡Ya! O esa es nuestra pelota, creo que está ahí. ¡Sí, sí! ¡Persi, dice, miren! ¡Tócalo! ¡No hay la iglesia! ¡No hay la iglesia! ¡No hay la iglesia! ¡Está mal! ¡Está cojo! ¡Ya! La barra de Pacífico de Sur, por favor, ¿dónde está la barra? ¡No! ¡No de Santiago de Colomarco está cubrita provocando! ¡No! 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 ¡Cambio! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Aló 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 Empezó el penal para Santiago de Nicolamarca Aló 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 3 a 2 Aló Aló Probando Probando Aló 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 Probando 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 ¡Ahhh! 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 Ahora nos quedamos juntos Vamos a comenzar con este tema Que dicen... Hola, 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 hola. ¡Sí! Vamos a comenzar Con este tema que dice... ¡Viva la Carta! ¡Viva la Carta! ¡Viva la Carta!